Oye mi amor me estás haciendo tanta falta Que te detiene porque no viene Sin ti a mi lado siento una corazonada Y me parece que no me quiere Si estás por mí acuérdate que un corazón está muriendo En el vacío de la soledad Que no te olvida por más que tenga razón De aborrecerte Pero no lo hace porque te sabe amar Te quiero tanto y me da una corazonada Presintiendo que ya no vas a volver Tu amor parece que me está volviendo loco Y ya mi pecho se desespera Parece que de mí tú te acuerdas muy poco Y yo sufriendo mi larga espera Me mortifica porque creerás que estoy Aquí tranquilo Y yo sufriendo solo sin ti Yo no sabía que tu ausencia para mí Fuera un martirio Si es sabido no te dejo partir Te quiero tanto y me da una corazonada Presintiendo que ya no vas a volver